yo creo que no hay playa más tranquila en la que me he bañado que aquí en la costa del sol señores, no sé díganmelo ustedes no es turbulenta, las olas no son muy grandes, uno se viene a relajar sanamente muy divertido todo entonces venimos aquí, ya la veo, la saludo que no están un montón de hembras aquí no, eso está bueno, es que no, ahorita aprovechamos porque ya fueron al baño son de un buen tamaño déjenme decirles, miren abarcan toda mi mano básicamente así, así que bueno, bendiciones y buen provecho Octavo, provechito hermano ahora si ustedes quieren un poquito más de privacidad y son dos parejas o una familia solamente de cuatro les tenemos la langosta que los precios son iguales 200 dólares entre semana y 250 fin de semana pero si se fijan tiene la piscina solamente para ustedes, tiene un área común aquí como de bar y por supuesto para hacer la carnita asada, ya tiene unas sillas para tomar el sol y si ustedes se fijan miren aquí está el área de cocina y whatsapp guys, buenos días, tardes o buenas noches sea cual sea la hora que me estén viendo muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más de su canal Isa Adventures miren aquí me ven bien relajado señores como el mango relajado este día como ustedes ven a mis espaldas nos venimos a la playa les traigo un vídeo playero señores porque yo sé que muchos me piden recomendaciones o lugares que visitar en nuestro querido El Salvador que son de playa ya que usted está aguantando frío allá en Estados Unidos en Australia en Europa o si es de El Salvador de la parte de San Salvador o área de montaña y quiere venir a la playa a recibir este calorcito a tener esta brisita este vídeo es para eso una recomendación de un club de playa que usted tiene que sí o sí visitar acá en La Paz estamos en la costa del sol en la Ola Beach Club les vamos a traer opciones como para hospedarse también solo para venir de día los precios que pueden comer que pueden hacer y por supuesto señores espero que se queden al final de este vídeo porque va a estar buenísimo así que démosle con todo área del club de playa lo que ustedes pueden obtener si pagan el day pass o si vienen como socios o si pues tienen la habitación pueden hacer uso de ella ahora si usted no quiere pagar el day pass solo quiere venir a comer porque anda por el lado de la costa no se preocupe aquí está el área de restaurante que por cierto está exageradamente amplia tiene muchas áreas por ejemplo hasta esta terracita si se fijan por allá hay más mesas por allá están los bares aquí de este lado hay unas carpas también para que usted esté ahí disfrutando de una deliciosa comida miren por allá hasta el área de bar por acá también el área de la playa están estas como mini ramaditas para que usted coma tranquilo ahí sin que le esté pegando el sol y por supuesto tiene la oportunidad de ir a bañarse a la playa paga lo que usted consuma en el restaurante y se puede ir a bañar por allá también está un camastro y no hay necesidad de pagar algún day pass o algo así si usted quiere hacer solamente el consumo en el restaurante eso sí que no va a poder ingresar a la piscina y recuérdense que después de estar en la playa a veces da gusto darse un chapuzóncito en la piscina relajado aquí hay diferentes opciones a elegir lo que me gusta bastante que en esta área de club de playa miren hay palmeritas con cocos yo creo que ahí en el menú aparecen cocos helados o cocos abiertos aquí los han de venir a cortar y de una vez se los ponen a la mesa también tiene acceso miren a estas camitas o camastros en frente de la playa usted viene y relajado se toma la fotito ahí en el bikini ya tú sabes o se viene solo a relajar después de un rico almuerzo yo creo que sentarse acá en estos camastros es de lo mejor por allá está una caseta también para miren estar pendiente de las personas que vienen a bañarse esta playa de la costa del sol es una de las mejores que tenemos acá en nuestro país porque son miren ve play un mes que hay y las olas no son para nada bruscas así que señores espero que este vídeo les esté gustando porque yo lo estoy disfrutando al máximo y por supuesto espero de que ustedes vengan a visitar este bonito lugar que tenemos en el salón aquí nos encontramos en la habitación más grande se llama vía cangrejo como ustedes pueden ver tiene un área de sala que tiene un sofá bed y tiene dos habitaciones esta habitación está bastante grande con una cama esta no es doble es más que extra doble aquí caben unas cuatro personas un camarote que caben dos y por supuesto que el baño está bastante amplio eso me ha gustado miren tiene como una tina o algo así muy muy bonito la verdad también tiene un área de cocina para que ustedes vean con su refrigeradora sus utensilios hasta cafetera tiene y horno microondas o sea que usted puede traer su comida si viene a este lugar una televisión con cable e internet y la habitación también miren como principal que tiene dos camas dobles con su propio baño que está bastante amplio tiene su closet televisión con cable y aire acondicionado lo que me gusta de esta habitación cangrejo es que es para 8 personas y su familia grande pueden venir a quedarse los 8 si lo reserva entre semana le cuesta 200 dólares para las 8 personas y si lo reserva fin de semana le cuesta 250 lo mejor de todo es que les incluye desayunos para las 8 personas así que yo siento que es un precio bastante accesible si usted lo divide en cuánto sale así que hagamos matemáticas y yo sé que este lugar les va a gustar bastante y ya con tener las habitaciones usted tiene derecho al área del club y por este lado les voy a mostrar las habitaciones miren ya individuales esta tiene su refrigeradora y su horno microondas también tiene su baño por acá miren bastante amplio la verdad me ha gustado y tiene su cama doble miren esta cama es doble el cuarto en sí pues está le diríamos que un poco pequeñito pero la verdad que más necesita para una pareja más que suficiente señores miren igual el check out es a las 3 pm y él el check in es a las 3 pm y el check out es a la 1 pm señores la verdad este es un lugar bastante acogedor que si tiene tiene todo lo necesario para que usted disfrute de un bonito día acá en la playa ahora si ustedes quieren un poquito más de privacidad y son dos parejas o una familia solamente de cuatro les tenemos la langosta que los precios son iguales 200 dólares entre semana y 250 fin de semana pero si se fijan tiene la piscina solamente para ustedes tiene un área común aquí como de bar y por supuesto para hacer la carnita asada ya tiene unas sillas para tomar el sol y si ustedes se fijan miren aquí está el área de cocina tiene su refrigeradora horno microondas una cocinita y todos los utensilios para que usted haga su comidita también tiene el menú por si quiere pedir de restaurante y no quiere cocinar por acá está un sofá bed también y el baño está bastante bueno miren bien organizado por este lado tiene un cuarto que tiene dos camas sencillas miren para dos personas y por este lado tiene la habitación principal que es una cama doble miren con aire acondicionado televisión y vista a la piscina yo siento que está bastante bien como les digo si su familia es más pequeña o quieren más privacidad quieren tener una piscina solo para ustedes aquí está esta habitación que la verdad está bastante bueno recuerden que todas las habitaciones les incluyen desayunos para las personas que se están hospedando en esta habitación bueno señores y aquí estamos disfrutando de una rica bebida un frozen de fresa justamente en la parte del club acá frente a la playa con una brisa bastante rica calorcito de playa pero debajo de un arbolito la brisa es excelente bueno yo me pedí uno de fresa por cierto no les había presentado ando con el mero mero tabo viajero que dice chele aquí en otra aventura esta vez en la playita venimos de aventuras de cascadas cosas extremas y hoy tocó esta playa está en un lugar muy bonito esta playa de la costa del sol me gusta que son rayones enormes y que mejor que venirla a pasar aquí en un lugar muy bonito con comidita deliciosa que ahorita vamos a probar y ahorita la vamos a probar así que señores también vayan a seguir al tabo viajero en todas sus plataformas porque les anda grabando lugares bonitos del salvador igual así que como les digo aquí ahorita relajarnos un ratito en el club de playa recuerden el day pass de este lugar cuesta 25 dólares por persona pero es completamente consumible y tienen derecho a poder darse un rico chapuzón en esta piscina la verdad hacer uso de todas las instalaciones miren y poder ir a bañarse a la playa que por cierto allá está una caseta de guarda vida que siempre van a estar pendientes de usted así que señores un lugarcito más que usted puede venir a visitar acá en nuestro pulgarcito de américa el salvador señores me parece bastante interesante es el menú que está súper amplio y muy variado tienen incluso unas cosas que a mí me sorprenden como entradas de huevos de codorniz imagínense orden de pescaretas o son los famosos comecayos que le llamamos nosotros señores chistoso pero bueno y también venden punches en ayahuasca la verdad que es un menú bastante amplio como les digo venden batelas de mariscos hasta sushi tienen señores cocteles ceviches tienen platos fuertes carnes pizzas pastas sopas tienen de todos hasta arroces bueno señores y la mejor parte se ha llegado ya vino la comida por supuesto miren yo me pedí un mixto camarones grandes con carne lleva tostón citos de plátano o tostadita diría yo este creo que es como un chirmol o una cebollita que se ve muy buena una papa horneada con quesillo adentro miren y pancito con ajo la verdad súper súper bien tal vez un par de guarniciones diría yo de que le dirían bien un arrocito verdad o algo así sí porque miren cabo igual sólo que él se pidió carne nada más no es muy amante de los mariscos dice y pues nada buen provechito gente estos son los platillos que usted puede venir a degustar acá si no me equivoco ese lomito tiene tenía un precio de 11 y algo 11 y algo correcto pero miren muy bonito y la verdad que se ve delicioso señores y este creo que valía ya se me olvidó como 16 pesos bueno no sé ahí les dejé el menú para que ustedes vean cuáles son los precios pero los camarones si son de un buen tamaño déjenme decirles miren abarcan toda mi mano básicamente así así que bueno bendiciones y buen provecho octavo provechito hermano el momento se ha llegado si viene a la playa y no te metes a la playa no has venido a la playa así que nos vamos a ir a dar un chapuzón ahorita en el mar señores miren está muy bonito es una playona completamente solo para nosotros si se fijan no hay nadie por ella no hay nada bueno por ella hay unos pescadores pero la verdad vamos a ir a disfrutar de esta maravilla de playa señores aquí en la costa del sol la ola beach club vamos a dejar la llena por acá si se fijan y démosle con todos señores hay que fresquita hasta el agua señores qué delicia a mí me encanta mucho venir a la playa darme un chapuzoncito que el mar te dé una revolcadita y pues seguir con la vida mírame qué rico el agua recuerde que si no puede nadar no se meta muy adentro esta playa es cierto que no es tan brusca pero pues mejor cuando esté por la cintura ahí quédese ando buscando el dron pero no lo veo pero a la fuerte para afuera imagino que hay a jalar para adentro de igual manera así que viene señores aquí y disfrutando de esta delicia de salvador de las playas de salvador esta vez en la costa del sol señores qué bueno aquí está bonito lo bueno de este club de playa es que lo tiene todo tiene piscina se puede bañar uno aquí en la playa tiene restaurante es que está completito papá vale completamente la pena esto yo creo que no hay playa más tranquila en la que me he bañado que aquí en la costa del sol señores no sé díganmelo ustedes no es turbulenta las olas no son muy grandes uno se viene a relajar sanamente y muy divertido todo me ha encantado el salvador es impresionante con todas sus playas y esta es de las mejores que pueden haber bueno y después de este rico chapuzón en la playa la verdad que estuvo genial me dio una revolcada el mar pero muy bien muy tranquilo así que miren me encontré aquí a yo qué tal yo qué dice mucho gusto de conocerlo estoy aquí encantado tomándome mi cervecita en un ambiente perfecto es que es muy limpito ahora ha arreglado bastante muy bastante bien acá y ahí yo venía saliendo de la playa y él me llamó y dice yo lo he visto usted en youtube así que le estoy agradeciendo por saludarme y yo siempre le digo si me ven por favor saludenme que yo no soy de los que no lo va a volver a ver y ni le voy a hacer caso a mí me gusta socializar hágalo vele ve entonces para que ella está extrañando esto se fue hace una semana se regresó ay qué maldito y la siguiente semana no si entonces venimos aquí bueno el mes que ella la veo la saludo y entonces ya sabes que no están un montón de hembras aquí es que no ahorita aprovechamos porque ya fueron al baño es que no ahorita aprovechamos porque ya fueron al baño es que no mentira son bromas son bromas sabes que a mí me gusta bromear demasiado pero bueno Joe nos visita desde New Jersey así que muchísimas gracias cuánto más va a estar en El Salvador por ahí una semana o dos más y bastante tiene tiempo a esa hora para disfrutar de El Salvador y usted cómo está todo bien acompañándolo en los viajes y acompañando siempre a mi amigo siempre por todos lados donde él me diga vamos está bien guarda y espalda está bien me llega me llega excelente no hombre así que muchísimas gracias por visitar usted es salvadoreño no por visitar nuevamente por venir a El Salvador y así usted también lo puede hacer y disfrutar como Joe aquí con su cervecita en la playa para refrescar la mirti porque ya hay demasiado estrés así es tienen que darme la vuelta por acá bueno saludito fue Joe mucho gusto mucho gusto nos veremos en la próxima voy a mostrar el área VIP o área exclusiva para socios para que ustedes vean miren esta es una terraza donde solamente si tiene membresía se va a poder venir es un poquito para que esté más tranquilo comiendo relajado y con una mejor vista y con una mejor vista por supuesto hacia la playa miren ya está a la altura de las palmeritas bien bonito que tal que les parece esta vista impresionante y miren la playa que chulada la verdad que a mi me parece un lugar excelente este club de playa está muy muy bien distribuido hay preguntas pero si yo soy socio que es lo que me incluye que es diferente miren la noche con estas lucecitas viendo hacia el mar espectacular así que bueno aparte de eso tienen esta piscina que es privada solamente para los socios miren cualquier cosita y disfrutar de esta maravilla sin duda alguna este lugar me ha gustado muchísimo es uno de los clubes de playas de acá de la zona de la paz de la costa del sol que está muy muy bonito y que pues les recomiendo a ustedes que lo vengan a visitar me ha gustado mucho ya me fui a dar un chapuzón allá en la playa ahorita por supuesto me voy a ir a tirar a la piscina pero pues les quería mostrar esta área vamos a meter al área de la piscina miren muy cristalina uy pero está un poquito honda lo bueno que tiene tres espacios una cabal para niños chiquititos otra para niños medianos y otra para niños grandes miren no mentiras aquí está para adultos porque si ya me llega miren aquí al área de el pecho pero está muy bonito me gusta que está bastante limpia así la mantienen ellos miren muy cristalina el agüita y que por supuesto con este calor que está haciendo en el salvador señores ay Dios mío que les recomiendo mucho que vengan a visitar este club de playa como les digo si usted tiene tiempo entre semana véngase solo le va a costar 25 dólares por persona pero es completamente consumibles y por los 25 usted tiene acceso a todo esto a la piscina puede ir a bañarse a la playa a tomar el sol en estas sillas a estar bajo estas palmeritas es que la verdad está muy bonito ya comimos la comida estaba deliciosa y pues nada ahorita disfrutar de un rico chafuzón señores esta es la vida que todos nos merecemos aquí en el salvador ahí ven el cheles miren ¿qué dice? no te vayas a ahogar me voy a revolcar el mar mira tuve un video en facebook y te dije cuando te presenté ya toco del cheles estamos viajero ¿por qué le decís cheles si está bien quemado? cuando tenía un año era bien chelito me dice mi mamá ahorita si ya me quemó la vida es que yo soy del soy del puerto de la libertad entonces después de salir del instituto ¿dónde querés que me iba? al mar al mar es cierto bueno buen punto la verdad fíjate que yo era más cheles y mira ya estoy todo colorado de tanto andar en la moto en la isamovil miren de aquí todo cheles y de aquí todo negro que bárbaro bueno señores ya después de un buen chapuzón en la piscina una revolcada en la playa usted se puede venir acá al área de restaurante bajo una ramadita y disfrutar de las mejores bebidas miren aquí Tabo Golo se pidió una michelada yo me pido una piña colada sin licor y este una agüita porque hay que refrescarse mira si es que todo está de tu lado mira lo que tengo yo no es ninguna no para el calor señores que hace un calor horrible aquí pero el Tabo risa le da no señores aquí pues la verdad puede venir a divertirse una opción más que usted puede visitar aquí en El Salvador y que de verdad como le digo todo está excelente ya aquí casi no hace sol no se siente así tanto adentro una buena dormidita cae o sea si hace sol pero esta ramadita hace que te tape bueno Tabo que tal te ha parecido el lugar danos ahí tu opinión por favor brother ah no si es que la verdad muy bonito el tema de que yo vine hace mucho tiempo y no no tenía el acceso al área del club eso es algo que no se si era otra organización o algo pero hoy el que tengamos esa oportunidad muy bien porque quieras o no el estar solo en la playa vos querés estar en agua dulce o algo así la piscina ya vale entonces esa oportunidad te la están dando y siento que el 25 dólares consumible todo a la larga si lo vas a consumir definitivamente que si muy bueno el precio así que me gusta el lugar me gusta la costa del sol en general que estaba elevando el tron que el estero también se mira el estero un lugar muy bonito de salvador para venir a visitar así que recomendadísimo recuerden ir a suscribirse también al canal del tabo viajero el anda haciendo contenido también de aquí de salvador y también rifas cuando se puede creo que ya la última no la lograron pero van a venir más rifas más adelante así que señores sin más que hablar desde acá de esta hermosa playa de el salvador en la costa del sol nos despedimos y nos vemos en otra aventura chao chao chau Gracias por ver el video.